Si hay un boom bap, acá relajado. Chill. Beat boom bap, 84 BPM, Bob Marlin, ¿qué? En 2017, en 2020 envié pruebas Red Bull y obviamente no sé qué. No seas mamón, güey. No mames, ¿verdad? Sí, nunca. Que me lo mames primero y le dije, sí, mojo, no hago todo, güey. Yo tenía la esperanza, güey, o sea, era... Estaba muy fácil, güey. Y se la damos en 3, 2, 1. Sigo rimando aquí calmado, la verdad yo llevo el mando. Este vato dice que me apodo Diego Armando. Vamos a hablar de Mundial de Arabia Saudita. La verdad es que yo quiero ir con mi abuelita a tirar una bolita en la caca porque ando estreñido. Me cago y saco un gemido. La verdad es que tengo caca comprimido. Mira cómo vengo aquí a rimar. No estoy rimando nada, solo hablo al azar. Sí. Como Diego Salazar. Yo me quiero aquí unas pinces salas. Ya. Vas. ¿Tú también le das, güey? Retomamos Arabia Saudita. Hablabas de Maradona, el de la mano bendita. La mano de Dios. El vato se mamó. Pero con la línea que al final él se metió. Es una barra. La verdad es que a tu hermana está bien guarra. Bienvenidos. No porque mi hermana pese 120 kilos. Estamos hablando de ella, güey. Bienvenido, gente. Y te le metí en la mano, ¿no? Ay, Dios santo. Voy a dejarle a todo esto porque definitivamente exceso de rap. Exceso. Ya, ya. Mucho beat, mucho beat, mucho beat. Bienvenidos a Barriendo la Semana. Ya no sé cuál es el karma. Bienvenidos a Barriendo la Semana. El programa que resume las noticias más importantes de la semana junto a los comediantes locales de Chihuahua Capital. Más vergas. El día de hoy tenemos el gusto estar compartiendo. Más vergas y no tanto. Más vergas y otros. El día de hoy. Están hablando, cabrón. El día de hoy tenemos el gusto de estar compartiendo una nueva alineación camarografil. Estoy tratando de probar un formato distinto para que se pueda utilizar mejor en redes sociales. Y, pues, vamos a recorrer la alineación titular el día de hoy. Tenemos el gusto de estar presenciando aquí al señor, alias 17 de noviembre, Edi Páez. Edi Páez. Qué rollo, raza. Mucho gusto. Que fue el que abrió con ese maravilloso beat. Un placer estar de nuevo otra vez en este programa. ¿Cómo te encuentras? Trapeando, trapeando. Muy bien. Me encuentro muy bien. Gracias por la invitación. Excelente. Y, pues, si quieres tú darle paso a las siguientes personas que están entre este proyecto. Y traigo a el Walter White de metástasis. Metástasis White. Antes de la i, güey. Torni. Es que nunca vi la colombiana y que la porcé a ver así, güey. No, güey, me traes el lugar acá de Heisenberg a la verga. Say my name. Lo dijo el vato que se vino de Schumelboro. Pero agradezco estar en una ocasión más aquí. La verdad, si pueden verlo, tengo micrófono ni audífonos porque no estaba esperado. No, la verdad es que no. O sea, si escuchan el audio de la verga, es culpa del Torny. Pero, ¿sabes algo, güey? Sí. Hace poco, hace unos momentos me di cuenta de que va riendo las semanas de que va riendo. No mames, Dorni, güey. Sabía, güey. Ya estuviste aquí, güey. Yo pensaba que era barrer, güey. Yo siempre me quedé con eso que vamos riendo. Ah, no mames, no sé barrer. Yo también, yo pensé. Yo también, yo pensé. Yo también, yo nunca lo pensé. Es una, es una barra tan difícil, güey, que. Literalmente está en el final de todos los videos, güey, barriendo las semanas a las dos. ¿Cómo se nota que ni siquiera ven el contenido, güey? Me encanta, me encanta. No, no, pues no lo captamos, güey. Está muy difícil, güey. Pero está al final de los videos, güey. Tal vez debes de hacer como un contenido más para niños, así, vas a. Barriendo la semanita. Barriendo la semana. Barriendo la semana. Pero bueno, voy a presentar. Barriendo la semana, kids. Al, al siguiente comediante que nos acompaña esta noche aquí. ¿Quién será? Hoy enoche. Rey misterio. Rey misterio. Rey misterio sin más caras. Tenemos ahí a Daniel Dana. ¿Qué onda, banda? Soy Daniel Dana. Al torneo no lo aplodimos, güey. Al torneo no lo aplodimos. De acostumbrado. De acostumbrado. Y que no se rían de su chiste. Sí. Sí, ya estuvo. El rose del torneo próximamente. ¿De qué se trata el programa? A ver, ¿cuándo te impudró? Barriendo. Barriendo, barriendo. Tú ríete, pa. Tú ríete. ¿Cómo estás, Dani? No, todo chido. Gracias por la invitación también. Gracias a ustedes. Ustedes están listos para abarcar las semanas que... Las semanas. Las noticias que esta semana barrieron. Ahora sí. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién arranca? ¿Qué rollo? Los de muy tranquilos. ¿Quién arranca a Daniel Dana? Porque trae a cada reportero. Sí, él trae todo. Sí, a la multimedia. No, es para la gente que está viendo esto. Es de que la caga en su primer reportaje. Mi primera chava. Se alburea el sordo. Ahorita lo albureé como 10 de esa niña. Entreviste el mío en el Piro le da la mano. El viernes, el jueves, tuvimos show a beneficio. ¿En dónde? ¿Cómo es? La Doña. La Doña. Y el show era por una niña que tiene caras. Cáncer, güey. Simón. Entonces yo contenía. Ah, acá ahí se tiene. Tiene. Ojalá se salve. No, porque a esa no. Ajá. Ay, güey, güey. No, pero... Verga, nos dieron la cara. Traía yo un chiste, güey, que incluye al Creed, güey. Simón. Y yo estaba de que, no, pues, ¿qué tiro? Me dije, ah, pues, esto está chido, ¿no? Porque hay muchos señores que este va más para señor. Sí, güey. Tira el chiste y yo no me había percatado, ¿no? De... De la situación. Ajá. No, o sea, de que ese chiste incluía al Creed. Y ya cuando tiro el pinche chiste, digo, no, pues, me invitaron a una quermés del Creed. Y fue como que... O sea, hubo la pausa dramática de todo. Ajá, fue la pausa así como que... Eh, güey. Y morría, tiene cáncer, hijo de tu puta madre. Y, pues, ahí tienes que salvarnos, la verga. Pero... Pero, o sea, ¿cómo le hiciste, o qué? No, güey, pues, omití lo culero, güey. Ok. No, güey, todo el chiste, la verga. No, güey. Pero tengo cuidado. No tengan cáncer, a la verga. Recordatorio, güey, recordatorio. Siento que ya es como que algo normal, ¿no? Tener cáncer, güey. Es como... O sea, agüe, pues, te puede pasar, güey. Como te puede pasar, no te puede pasar, güey. Pero ya como que te vale más madre, ¿no, güey? Es lo que la generación ahora está más... Los comentarios de Torni. Está más enfocada. No representan. Es que sí está bien culero, güey. Porque yo me acuerdo que salía... No, me imagino. Me imagino que está... Comerse al chuchón chimex te da cáncer. Dice que, o sea, ya todo te da cáncer a la verga. Y los que ya todos dicen, ah, qué ganas de morirse. Ah, sí, grande. Ah, pero eso es comentario de morro pendejo, güey. No, no, sí, pero también como que lo vas a avisar. ¿Qué de mí no van a andar hablando? De morirse. Bueno, están haciendo la muerte más... Aligerada. Ajá. A más, más, menos importante. Les están quitando el peso a los problemas reales. Oye, que sí. Sí, siento que quieren llegar a ese punto de... Este, ¿cómo se dice, güey? Eutanasia. Ah, ok. Es como cuando le dicen a Batman, güey. Eh, vengo a matarme. Afirma aquí. Es como cuando le dicen a Batman. Pues, de hecho, en España se supone que ya está legalizado, ¿no? ¿La eutanasia está legalizada en España? España, sí. Guau. ¿Y la mota, no? Sí, me supongo que también, ¿no? No, la mota no. Pero es que como que son réplicas. Así se... Así te eutanasian, de hecho. O sea, son réplicas. ¿Encierran un cuarto? Si ya está legalizado, pronto va a estar legalizado acá. ¿Cómo te gustaría morir a mi eutanasia? ¿Vas a decir, no vamos a conceder su muerte? Creo que es por inyección. En manos de Dios va a decir. Es por inyección nada más la eutanasia. Esas son preguntas de Lolo, ¿no, güey? Sí, definitivamente sí. No me mandó, pero me mandó. Entrevistando. ¿Por qué les parece si empezamos con Noticias de la Semana? Perverso. Sí, te toca empezar, Dani, porque eres el más preparado aquí. Ah, lo sigo comentando. Yo usualmente les presto un iPad para que lean las noticias, pero ahora que como cambié la formación de las cámaras... Estamos usando la pantalla. Estamos usando la pantalla para eso, pero Dani decidió traer todo su equipo de trabajo aquí. Trajo luces, trajo personal, trajo una niña ahí en... Oye, pero ¿dónde está la información? Oye, güey. Exactamente, exactamente. Vamos a probar cómo funciona, güey. Oye, pero es que la noticia de la batichela... Contexto. Sí. Tú me decías que... Yo te decía que era en Monterrey. En Monterrey, pero este... En Monterrey, güey. En Monterrey. ¿Cómo es posible, güey? Que fue en Puebla, güey. La cabla, güey. Oye, oíste cómo te dijo, güey. Oye, Danilo, no, cuéntala tú, güey, porque la neta, esa noticia... Yo la cuento. La noticia, güey, me la abierto, güey. A ver, la batichela está sin meter. Vamos a buscarla. La regla, esa no venía en la versión... La de la batichela. Simón. Ah, no, esa no, yo no me la sé. Sabes que el Danilo se la imaginó. Batichela, no, güey, batichela. Vamos a aventar unos chistes cortos de Batman. Arregale, arregale. ¿Qué hace Batman afuera de tu casa? ¿Qué? Batimbra. ¿Qué le regalaba alguna a su mamá? Una batidora. Finchela tu mamá. Ah, pero ¿qué? Ahora sí que te aplicó. Ahora sí que no. ¿Sabes cuál es el luchador favorito de Batman? ¿Cuál? Batista. Ah, batechelas, mira. Una forma de tomar. Bueno, voy a poner la imagen ahí en pantalla. Las batechelas son básicamente un tarro en forma de bat. En el cual, pues, puedes tomar a través de un tubo de dos metros que parece un bat, claramente. Esto es de los sultanes de... ¿Pausa? ¿Pausa? Son de Monterrey, no de ahí. No, dale para arriba, güey. A ver. Es hijo de su puta madre, güey. Tiene cara de que se burlaba de las morras que tomaban las... Las... Las quitichelas, güey. Es de que es de su puta madre, güey. Es lo mismo, güey. Quitichelas. O sea, vete a la verga, ¿no? No se les hace muy mamón de que ya intentan cualquier vaso, güey. Cualquier... Precisamente es lo que quería abordar ese tema. O sea, primero fueron las... Las dicuachelas. Las dicuachelas. Y luego las... Las poyachelas, ¿no? No. Las de Telle Soltera. Según yo, güey, primero... O sea, primero que no se hicieron tan virales, eran las que tenían formas de tinaco, güey. Las de tinaco. De tinaquitos, güey. Pero es que después agarraba acá el sabor del tinaco también, güey. Tinacochela la pongo, güey. ¿Sí existe eso, güey? Sí, güey. Te digo que fueron de las primeras. Es un rancho allá en Tamaulipas. Y el garrafón, güey, también. Tinacochela. Ah, mames. A la madre. Escaldada y todo el pedo. Las venían así los cruceros como termos y también de un puto garrafón. Y luego después hicieron las licuadoras y luego... A la ver... Y luego las quitichelas. Y hasta vergas hay, güey. O sea, todo. Ve este, güey. Bélico. Pues ahora les dio por hacerlo formalmente en Monterrey. Los batechelas. Que claramente son... En forma de bat claramente dicen... Esta madre puede salir mal si alguien se pasa de chelas. Son de vidrio, carajo. No, no, no. Imagínate a la vidrio y se van de vidrio, güey. Oye, pero se agarraron a... A batechelazos afuera del estadio. Entonces, esa es la... Bueno, pero pues también está pareja, no el pedo. O sea, yo traigo uno. Vamos a vergasos. ¿Qué chance si no me alcanza, güey? ¿Qué chance si voy de colado y...? Muy tu pedo, güey. O sea... O sea, que gana, güey. ¿Una quitichela o una batechela? Imagínate a su puta madre con vaso de cartón, güey. Yo con mi pinche con una lata de tecate, pero la doble, güey. Y la metí en los huevos. Y luego te canta un tiro en la casa, acá le aplastaba. Ah, güey, pero le quitaste la madre de arriba y ya está filoso, güey. Sí. Guau. Para venderle, güey. Y pues básicamente esa es la noticia. La gente se agarraba fuera del estadio. Pues que la gente... Oye, pero entonces... ¿Pero en qué cabeza cabe, güey, vender esas mamadas? Es que están chidas, güey, o sea... Yo compraría una, güey. Sí, pero o sea, estás viendo... Están chidas en el modo de que, güey, les voy a meter la verga a los aficionados con esta madre, güey. Ah, claro. ¿Cuánto crees cuánto cuesta una madre de esas? ¿Cuánto le pones, güey? Unos... Doscientos. ¿Cuánto cuesta un vaso, güey? ¿Como cien? No, menos, güey. Sale como... Sale como diez pesos, yo creo. No, no, pero eso... Un vaso de plástico. Ajá. Simón, no eché la doble, ponle. Pero ponte a pensar, ¿cuánto vale la mercancía del equipo, por ejemplo, güey? Un vergo. ¿Cuánto, cuánto es lo menos, así, la bufanda? ¿Qué es lo menos que te puede costar? ¿Un llavero doscientos varos, güey? Bueno, yo lo que lo vendería es que... Quinientos chinchos. Quinientos y se rellena seis veces. Ah, te mamaste, güey. Ni la cheve sola se rellena seis veces a quinientos. No, no, doscientos, güey. Doscientos, no se ven tan pasada de verga. No, no, o sea... No, pero es que los estadios siempre se la quieren... Ten en cuenta que es Monterrey. O sea, ya todo está más caro. No ganan con la chela, güey. No ganan con los vasos, güey. ¿Cómo, vergas, no van a ganar con los vasos, güey? No ganan tanto, güey. O sea, se van parejos, güey. Más bien lo que ganas es empedando, güey. Por ejemplo, cuando vienen a la feria, lo que ganan es con la cerveza. No ganan con... Con traer al artista, güey. Pero es diferente porque es un artículo de mercancía del club, güey. Y usualmente las cosas que son del club, sí. Bueno, ponte que si es Monterrey, lo puedes vender más caro. Sí, más quinientos varos. A ver, ponle ahí cuánto cuesta. Quinientos varos y un... Y ya viene lleno. Los que están bien, güey, son los de Estados Unidos, güey. O sea, los que hicieron esos días están bien, güey. De que es el vaso, güey. Y te lo regalan, güey. Ajá. Y luego te la chupan saliendo y todo. Y también, güey, la traen a veces en el jugador. Traen bonnes, palomitas. Un pollo asado, la verga. El pedo es que no se dieron cuenta de lo que pasó en el Atlas Querétaro. Sí, güey. Y ya están viendo que están dándole armas a la gente aquí. Güey, la gente de Monterrey está un poquito más educada, güey. Pues es lo que la gente decía, güey. O sea, se hace mucho una comparación de que en el fútbol y en el béisbol hay diferencias en el nivel cultural de la gente y que en el béisbol está más respetado ese pedo. Pero a la neta es que no, güey. Es que siento yo que en el béisbol los vergazos son entre jugadores. O sea, es en el campo. La afición como que sí respeta más. Y en el fútbol es al revés. Yo siento que en Estados Unidos es donde pasa eso, güey. Porque aquí la gente que va al béis es porque va a ser desmadre, güey. Hay mucha raza que ni siquiera sabe cómo funciona el béisbol. También hay más afición del fútbol que en el béisbol. Bueno, pero es que ese no es el pedo, güey. No puedes, este, limitar a que no, no le... No metan cosas de vidrio porque se van a agarrar a vergazos. Sí puedes, cabrón, güey. O sea, o sea, la gente tiene que ir agarrando el pedo y que no se tiene que agarrar a vergazos, güey. O sea, no tienes que cuidar. Pues ya sé, pero o sea, si depende de ti, que ahora alguien salga una vida, salga de ahí, pues claro que lo vas a hacer lo posible. El pedo, güey, o sea, si se matan, pues el que se maten, güey. Güey, nada. Guau. O sea, tarde o temprano van a decir, ah, como que no está bueno matarnos y ya. ¿Tú crees, güey? Ahorita que está ahora, güey. Ahorita que está un cráneo y, ¿no? Y ahorita la gente, güey, le están quitando ese poder de cagarla, güey. O sea, cagarla está chido. Porque ya le hemos cagado dos mil años, güey. Entonces, no sé, o sea. Güey, qué miedos contigo. Yo lo haría, güey, ¿no? Yo me mataría un güey. No, no, no me mataría un güey. Y ya para ver qué rollo y ya si me sale mal, pues. Pero ya sabemos con quién ir al bebé. Yo no me voy a agarrar a vergazos, güey. O sea, sí. Y a lo mejor un vato va y se va a agarrar a vergazos y le pone una verguiza. Es como. A la siguiente vez que vaya, no me voy a agarrar a vergazos porque, mano. Es como el chiste de, eh, güey, mi hija el otro día metió las manos a la licuadora y yo la iba a meter, yo la vi que iba a meter las manos a la licuadora, güey. Y le dije, o sea, le dije, mételas, mételas para que veas lo que se siente. Pregúntame cuándo las ha vuelto a meter. Pues es que cuando estás morro, güey. Es el calentón, güey, de cuando estás morro, güey. Agárralo, güey, ya no lo vas a agarrar en tu puta vida. Es lo mismo, güey, es lo mismo. Pero no es lo mismo, güey. Pero o sea, güey, puedes detenerlo. O sea, siempre vas a tratar a la población como unos pinches caníbales, güey. Sí. Unos pinches carnícolas, güey, que se agarra a vergazos. ¿Por qué el champú trae instrucciones, güey? Porque siempre hay un pendejo, güey. Que se lo pone en los ojos. Porque siempre hay un pinche torno y que se va a pechar a mí, güey. Ah, me la voy a jalar con ese champú de chile. Ah, con el de menta. Está chido, pero o sea... Con Big Bang por Rube, güey. Mi abuela, güey. Con mamizán, güey. No sé qué es el mamizán, güey. Me dolía la pierna, güey. Ya andaba por acá. Es que no sabes, mamizán. Ya andaba por esos lares. Es para gurele vaca, güey. Y a la verga, está en colera. Qué bueno este tío. Entonces, sí, básicamente el torno y es un... No, es cierto. No, es cierto, torneo. No, la neta, pues, qué objeto. O sea, ¿cómo se les ocurre darle armas a la gente? No, no, no son armas, güey. ¿Cómo no va a ser una vez un bate? Güey, la gente si se agarra a vergazos, se agarra a vergazos con la mano, güey. O sea, agarra una pinche banca, la arranca y se agarra a vergazos, güey. Güey, es que eso es como llevar una cartulina a la escuela, güey. Sí, cabrón. Qué moro, qué moro, qué... Sí, güey. Y luego... No es un arma, pero la mente de tu compas se quedó... O sea, no sé, güey. Güey, también un bate. O sea, están a favor. Están a favor. De que... De que se venda esa madre. Está a favor. Sí, güey, porque está bien verga, o sea, para el... Para el estadio, para el equipo. O sea, es que la gente lo hizo pensando en nomás tomar cerveza, güey. Es un bat. Sí, güey. Nomás que también se ve que sí le cabe un vergo de cerveza. No, güey. No, güey. No, güey. ¿Cuánto se gusta que tenga eso? Mira, a mí me da ansiedad, güey, que no traiga tapa, güey. O sea, yo... ¿Litro y medio tiene? Trae... No, un litro y medio... Güey, a mí me da ansiedad que trae popote. Y probablemente ese popote llegue hasta el fondo, güey. Es que está bien verga, güey. Ya lo estoy viendo. Y para limpiarlo, güey. Son como tres, güey. O sea, es como si te ibas la verga hasta acá, güey. O sea, tomas desde aquí, güey. Fácil, litro y medio. Fácil, litro y medio esa madre. Pero yo me imagino que el pedo empezó porque un güey se volteó. Fácil, la verga. Es uno le pegó. Le pegó la novia a un güey, güey. ¿Por qué tú? Le pegó la novia a un güey. Le pegó con un bal. La ruca esa que trae la ceja pintada, que ya dos morritos. Con su kitichela. ¿Qué te pasa, pendejos? Defiéndeme. ¿De quién eres, pendejo? Y el vato. Eh, güey. ¿Qué hablan haciendo mi vieja, güey? No, güey. Todo bien, güey. Y al vato ni le dejaban pasarlo al VIP acá. Salte, puto. No, y luego te lo tomas acá de shot. A ver si lo agarras. No dejas ver a nadie. No, es que hiciste aquí el arma, güey. El arma. ¡Véjense, güey! ¡Véjense, güey! Ahí me mergas en la peda acá de que le das un güey y lo te estás desconectando. Le das un shot. Y empiezas acá estirando. ¿A ustedes nunca les tocó ir a pedaz? Que, o sea, terminaron así, güey, de que lluvia de botellas. No, no, gracias a Dios, no, güey. A mí una vez un compa, güey, le dieron un batazo, güey, lo es maravilloso. Con un vaso de... A uno le dieron un batazo, güey, y le abrieron, güey, al Tours. Un saludo al Tours. ¿En qué colonia de las vías, güey? Eso fue como por el aeropuerto, pero en las granjillas hace como 10 años ese pedo, güey. Y el Sebas, el vato, iba corriendo y le dieron una caguama y lo desmadraron acá todo también. Y entonces eran dos güeyes berriados de la misma camaradería, güey. Ah, gran camarada. Es que nos brincamos. Imagínate que no fueran. No, no, o sea, de esas cuando ibas a una peda, güey, que iban como 10 güeyes de tus compas, ¿no? Sí, güey. Que los que se acoplaban, pues, o sea, de cualquier lado. Full party. Ándale, de esas, güey. De así en la pulsera. Pues uno tenía, ¿qué? 14 años, güey, 13 años, güey. Entonces, llegaban morros más grandes, pues se ganaban a vergazos, güey. Brincamos, pero... No es bueno, alcanzaron. Es para estar bien vergen, ¿no? Que te hacías el mamón. Vamos a ligar a la señora que está ahí cuidando la granja. La que limpia ahí. Sí. Y ya tienes dónde vivir acá. Mi casa de campo. Bueno, Dani, ¿tú cuánto le apruebas o desapruebas que se venda ese tipo de artilugios? No, es que sea chido porque, o sea, principalmente es como la novedad, ¿no, güey? O sea, que hay un artículo ahí que te puede ayudar para tu casa. Vamos con la siguiente noticia, la cual es... Arabia se postula como sede del Mundial 2023 tras deserción de Australia. El presidente de la Federación Australiana, James Johnson, mejor conocido como La Roca, había señalado que los países estaban explorando la posibilidad del 2034, pero el organismo oceánico dijo que se centrarían las candidaturas para la Copa Asiática Femenina del 2026 y la Copa Mundial de Clubes 20, 29. Está viendo, güey, o sea, no sé si estén muy informados del Mundial de Clubes, güey. Porque yo nomás vi así de reojo y está viendo que para los próximos años se iban a meter un vergo de equipos. Pues para el Mundial también ya extendieron como a ocho selecciones más, ¿no? Treinta y algo, ¿no? Sí, un chingo, no mames. O sea, le das oportunidad a... De más gente. A más selecciones mediocres. Pero, sí, mon. Pero no sé, güey, o sea... Ahí va a andar México celebrando clasificado, güey. Yo digo que es por turismo, güey. Claro, pa. Si el dinero mueve al mundo. Imposible que no sea por eso. O sea, ¿qué otra justificación hay? Pero el Mundial de Clubes, güey, es de que, por ejemplo, aquí en México, yo soy los dos mejores, güey. Porque, verga, yo vas a Querétaro, o al Santos, güey. Al Cruz Azul, güey. Eh, más repetido, pa. Se te dejo, ¿verdad, güey? Yo soy Cruz Azuleño, güey. Ah, güey. Es como al video ese de que está el mexicano. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? Sí, sí, sí. Claro, güey, claro. No, güey, ya vas a la América y al Monterrey o al Tigres, güey. No, pues, de hecho, están calificados Monterrey a León y Tigres, creo, güey. Yo, yo, no más una vez he visto jugar a la América, güey. Fue contra el Chelsea, güey. Y le pusieron una verguiza, güey. Ah, es que no, o sea, no, es que está mi cabrón, el Mundial de Clubes, güey. Yo me acuerdo del Cruz Azul contra el Real Madrid, güey. No mames. El Jerry Flores, güey. Acá. ¿Hace cuánto fue eso, güey? En, ¿qué fue? Es un poteo. En 2014, güey. No manches, güey. Deja tú, güey, el partido. ¿Y cuánto fue ese partido? Como 1-0, güey. Deja tú, el partido de Chivas-Barcelona, que jugó 4-1 con gol de Marco Fabián de Chilena, güey. Güey, pero era la tercera selección del Barcelona, ¿no? Acá. Está mirando la magia, el torneo, güey. Es que veías tú lo va a tocar acá acá, güey. ¿Eres Barcelona B, no? No, no, no. Pichis Pallera es un grandote, es un burrillo acá, güey. Ah, pues, era el... El peludo ya. El Víctor Valdez ya, pues, ya ha olvidado, güey. Ya Roquillo también. Pero, según yo, ¿segúñó jugó Xavi o Iniesta? O sea, fácil, tres titulares sí hubo. No sé, güey. No sé cuánto tiempo, pero... Jugó el Guaje Villa casi en la barbita, güey. O sea, están de vacaciones. Jugó el Giovanni, güey. O sea, el buen año, güey. El más respetido allí, güey. El Giovanni estuvo en el Barcelona hasta que le sacaron el... Hasta que se fueron al niño, güey. No, hasta que... Hasta que anduvo con Melinda y lo mandó a la verga, güey. Ah, pero salió ahí y le fue mejor, güey. ¿En el qué? ¿En el Tottenham? No, no, pero las últimas acá buenas que eran de... Fírmala, Gio, fírmala, Gio. Esa, yo creo, fue la... La última... El Prime y ya se fue a la verga. Y era cuando andaba con esta morra, güey. Oye, ¿y si sigue jugándose, güey? No, ya ahorita no tiene equipo, güey. Ah, qué triste, güey. No tiene equipo, no tiene morra, güey. Creo que hasta se hizo blanco en la... Le dio... ¿Cómo se llama lo que tiene Alex Parker? No tiene vergüenza el vato, así. Vitíligo, güey. Dice un pinche vato grosero, güey. Es el de Alex Parker porque tiene vitíligo. No, güey, yo no sé ni quién es ese, güey. ¿Cómo no vas a saber que... Que no te conoce todavía después de tirarte mierda. ¿La escuchaste, Alex? Bueno, él no tiene vitíligos humanos, güey. ¿Qué le dicen? El mal del pinto, ¿no? El mal del pinto. ¿Mal del pinto al vitíligo? El del pinto. No, creo que se transmite de... O sea, una generación, sí, una no. O sea, si tu abuelo tenía vitíligo, pues... También a lo mejor puedes tener. La madre. Yo conozco a una señora, güey. Una pinche señora, güey. Tiene esa madre, güey. Y pues ya, o sea, ya... Se le carcomenta lo pieno. Ya está acá, rosita, güey. Y le dije a su puta madre, güey. Es bien racista. Y es que... Cálmese la verga, güey. Tú estás blanca por una puta enfermedad. O sea, vete los tobillos, hijo de tu puta madre. O sea, no tienes derecho. Vete el salón de polvorón. No tienes derecho a ser racista, güey. Los codos sacaron los pozos, güey. Digo, nadie tiene derecho de ser racista. Pero está... Pero menos alguien con vitíligo. Está chistoso que está... ¿Crees que se te blanquea todo, güey? Incluso caen... Oye, pero esa enfermedad va avanzando, güey. No sé. Sí, güey. ¿Estás generativo? No sé. Sí, esa es de cuenta... Regularmente comienza con las extremidades. Supongo que tiene que ver algo que ver con la sangre, ¿no, güey? Sí, güey. Pero se les empieza a aclarear las manos. Y luego yo creo que... Lo siguiente que se les aclarea es aquí. Le dicen... Ah, mijo, ¿usas Nivea? En tu barriga. Y luego después como por acá. Pero... O sea... Creo que hay una pastilla, una inyección. Algo que te hace que... Ya, tírame todo el pigmento a la verga. Ya para irme blanco. Pero no quedas blanco o blanco. Quedas como así como que se te metieron en cloro, güey. Te sacaron, güey. Como que te metieron en aceite así. Como color pollo, güey. Así como... Color pollo. Como rojito o blanco. Entre amarillo, entre amarillo, rosita, güey. Pero supongo que si te pones cremas o algo... O sea, puede que se vean dos, tres, ¿no? Así como, güey, esponja decolorado por el sol, güey. Pues lo que decían de Michael Jackson... Que tenía niños en la casa ahí... No sé, los cochones... No, pero volviendo al tema... Yo les quería comentar algo que se me ocurrió ahorita, güey. ¿Qué? Entonces estamos en tiempos apocalípticos, güey. Estamos a punto de irnos a la verga por tener aquí el mini split prendido, güey. Yo sé que esto es temporal, güey. Todo lo que vemos aquí estamos en la era del petróleo. Volten a ver sus cosas y todo es de petróleo. Realmente. El plástico, güey. El plástico. Y los chavos dicen... Eh, güey. Estamos haciendo energías renovables, güey. No estamos ayudando al futuro. Sí, pendejo. ¿Y cómo las haces, güey? O sea, con petróleo. Y a ver si no hay petróleo, ya mamaste. Porque el petróleo es una cosa que llegó del espacio, güey. No mames, güey. Ya empezamos con teorías conspirativas. Todo reía politizando, güey. El petróleo llegó con el meteorito que mató a los dinosaurios, güey. O sea, no fueron los dinosaurios. No, 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 güey. Llegó el meteorito y ahí cayó petróleo, güey. Ese es el petróleo, güey. Sí, güey. Porque si te fijas, güey. Que pendejo los dinosaurios, ¿no? Hubieran puesto gasolineras, güey. Y se mamaron, güey. ¿Cómo le pondría esto gasolineras a alguien, güey? O sea, para que llenen los platillos. Gasolinera. Rarsolinera, güey. Rarsolinera, güey. Digno gasolinera. Salud a Salinomeni. Rendiovnis, güey. Rendiovnis. Acá hay la pura gordilla. Rendiovnis. Ustedes nunca se enamoraron de una rendishica, güey, así. ¿Sabes qué dice el señor, güey? O sea, tirarle el rollo a la rendishica o tirarle el rollo a la señora de la fertería. No, güey. Poco dinosaurio, güey. Es checar a la rendishica el horario, güey. No se hace una forma. Ir el viernes en la tarde, güey. No, no, güey. Decirle a qué hora sale y si quiere ir a la Cero y por un chavo morro. Pero la señora tiene cumbias acá, güey. La pichuva se nota acá. Pero es esa que se pone el pantalón de la secundaria de su hija, güey. Y ahora vienes mal abajo. De ese Black Nugget. Que no traiga aquel uniforme, pero no hay pedo porque trae pedo ahí con el supervisor. Y le deja maquillarse acá, chido. ¿Quiere que le ponga Harmon Hall? Armorol. Quiere pinitos, quiere pinitos. Le dejo tres por cincuenta. La prueba de confiabilidad, joven. Y mi chileja, mi chileja lo tiene que ir con el chileja cano, güey. Oye, ¿pero qué ibas a decir, güey? Tienes igual de chile a un lado. El meteorito, güey. Me dejaste esa caga o nada. Tú si te fijas, güey, el petróleo no es de aquí, güey. Te lo voy a explicar bien fácil, güey. A ver. Los perros, güey. Esta es la clase de petróleo con Torni la Tormenta Hot Soul. Dijo que le vele verga, güey, que si iba a verguear a niñas, güey. No, pero pues no, o sea, fue voluntáneo, güey. No era yo. Era un poco pedo, güey. Es el concepto, no lo entenderían. Con un puro café, pedo, güey. No, me chile una chela, güey. ¿No te checaste un café? Ah, bueno. Pero se le eché ahí arriba y se los hagan el culero. El culero, no. Se le dejaron los pedos ahorita. Es un carajillo, pa, es un carajillo. Pues no se quedan a... A mí no me le quedan como... Es un puta madre, ¿no? Con licor, licor carta blanca. Con licor de caña, güey. Simón, el petróleo, güey. El petróleo, güey. Tú tienes un perro. Un perro lo puedes utilizar para muchas cosas, güey. Por eso lo utilizan para rastrear drogas y así, güey. Yo tengo morras que... El perro sabe qué pedo, güey. O sea, un perro no es tan pendejo. O sea, es inteligente a su forma, güey. Sí, güey. Yo no huelo lo que huelo un perro, güey. Yo no intento... Tiene ciertas habilidades que... Yo no puedo ver a Llorón en la noche y a estos güeyes, sí. Yo no puedo ver fantasmas, güey. Yo tengo un schnauzer, güey. Yo no puedo ver perros cuando tengo novia. Y de cachorro... Yo no puedo llegar como un perro y cogerme a alguien que se está en la calle y luego irme a su cocina. Y de las verme los, güey. Yo la mermelo. Yo tengo un schnauzer y de cachorro ese güey da cabezazos. O sea, sí, yo... Seguimos a la verga. Y lo veías, pues, mi hijo el veterinario, que esos güeyes traen como que en su gente y que nada, esos güeyes los usaban para las bombas, güey. Entonces iban... A la verga. Por eso dan cabezazos a la verga. O sea, y cuando les tocó una bomba... Ajá. Entonces tú dices, aunque tú no lo eduques, el pinche perro, pues, ya trae sus... Sus ideas, güey. Como uno, ¿no? O sea... Sí, güey. Es, por ejemplo, ahorita, güey. Las ratas, güey. Las ratas siempre se han tenido un chingo de pedo con los humanos, ¿no? Como que están peleados porque... Sí, nunca han tenido ferias. Comparten genes y... Y como que no les agrada, güey. Como que comparten genes, güey. Les dan como que asco. Como esa madre va a compartir genes conmigo, güey. Entonces, ahí, pidiame de ratas ya en Londres. En Londres, en... Francia. En importantes, Francia. En Nueva York. Hasta la verga de ratas, güey. En Juárez o así, chicos, salieron unos de la cárcel, uf. Por dos razones, güey. Domesticación excesiva de gatos, güey. Y que los venenos, güey. Las ratas ya no están... Ya me un chico veneno, me pela la verga. Sí, crearon resistencia. Crearon resistencia, güey. Hay una serpiente en Australia, güey. Que se comía a los sapos, güey, venenosos. Y se moría la verga, ¿no? Entonces, evolucionó, güey. Y creó una... Como un huesillo para que no le copiere el sapo, güey. Porque ese sapo te mata, güey. Pero eso, ¿qué tiene que ver con el petróleo, güey? Que los perros tengan el instinto ya, güey. Entonces, tú dejas una pinche bolsa en el piso, güey. Cualquier mamada de plástico que tenga que ver con petróleo, va a llegar el perro y la va a mear, güey. ¿Por qué la mean los perros? Porque esta madre... Ah, cabrón, esta madre no es de aquí, güey. Estoy en otro lado que no conozco. Tengo que dejar mi huella. Sí, como cuando... Porque viene de otro planeta. Sí, güey. Porque no lo identifican que es de aquí, güey. Es de otro lado, güey. Por eso lo mean, güey. Pero, ¿qué tiene que ver eso con Arabia, güey? Que en Arabia hay petróleo, güey. Que ya se va a acabar el petróleo, güey. Entonces, esos güeyes... Entonces, R7. Es bueno, ahorita tienen la feria, güey, porque tienen un chingo de petróleo, güey. A huevo. Estados Unidos ya están mamando, ya saben que... Pero es que precisamente por eso el mundial pasado fue en Qatar y lo ahora es aquí, porque ellos pagaron, se supone una feria, movieron el capital. Pero ahí te va, güey, que están planeando los vatos. Los vatos están locos, güey. O sea... Son güeyes que les gusta el desmadre, son muy diferentes a uno, güey. Son una eminencia. Son una eminencia para ciertas cosas, güey. Como para matar raza, güey. O tomar aviones. O sea, están piratones, güey. Sí, güey. Entonces, ya ahorita ya está llegando el anticristo, güey. Ajá. O puede ser Bad Bunny, o puede ser... Esta es la clase de religión. Con Torn y la Torn y la Torn. Porque los vatos están poniendo los vatos, güey. Más catología con el Torn y... Ah, es el TikTok que te mandé, güey. No, pero, o sea, puede que los vatos digan... Vamos a planear un pinche ataque terrorista, perra, güey. Ajá. En el 2034, güey. Van a meter a todos los jugadores, güey. Vamos a meter a todos. Por eso incluyeron a más gente, güey. Cinco de gente, vamos a... Pala, verga, vamos a quemar a todos. Y eso el anticristo tiene razón, güey. Porque supone que el anticristo, güey... Primero, o sea, reúne la raza, güey. Los hace sentir confianza tres años así bien, verga. Ajá. Sacan esos tres años y... Se van a la mierda, güey. ¿Qué dice? ¿Qué dice la historia aquí? Tenemos clase de religión... Bien hecha con Daniel Dan aquí. Daniel Dan es una persona letrada en la religión. Ajá. ¿Qué dice la Biblia acerca del anticristo? Fíjate que yo he estado estudiando... Ajá, recientemente... La apocalíptica. ¿La qué, güey? La verga del padre. No, güey. ¿Qué posiciones con el padre funcionan mejor? Estaba estudiando el apocalipsis, pero hay otra perspectiva que se llama... Se llama... Este... Preterismo, güey. Preterismo. Como te dice que esas profecías que vienen al apocalipsis ya se cumplieron en el año 70. Porque Jesucristo predice la destrucción del templo donde se aboraba a Jehová. Este... Y en el año 70 se destruye el templo y Jesús dijo que no iba a pasar de esa generación, ¿no? Entonces se supone que eso ya pasó, güey. O sea, el apocalipsis iba a quedar ahí en la destrucción del templo. Ahí quedó, ya terminó. Y que realmente el anticristo... El anticristo, güey, el anticristo era Nerón, güey, un gobernante de ese tiempo que también percibió a los cristianos. O sea, era del centro. Es que también puede ser para diferentes culturas, güey. A empezar, esa madre ni nos rige aquí, güey. Porque aquí es otro pedo muy diferente, güey. Ajá. Jesús ni siquiera estuvo aquí, güey. Se escuchó a Dino Orteño. Es la madre que nos rige, güey. No, no nos rige, güey. Esa madre que... No nos impa nada, güey. Realmente aquí... Quetzalcóatl fue el que vino, güey. Ah, güey, güey. Y hecho hombre vino, güey. Quetzalcóatl es el bueno, güey. A lo mejor el equipo, güey. Arriba tigres. Pero aquí se llama Quetzalcóatl. Sí, mon. Ese es el perrón de aquí, güey. Es el que debería de regir aquí, güey. Es como si yo... Yo me creo gringo, yo no soy gringo, güey. O sea, esos güeyes... Esos güeyes se rejen por mamás pendejas también de allá, güey. Sí, güey. Porque ahí realmente los que se son de ahí, güey, son los apaches, güey. ¿Los apaches de dónde, güey? Digo, eran... Los pilerrojas de Washington. De Washington. Que no les gusta el chile, güey. No, pero es que si te fijas, güey. Y te va esta otra teoría, güey. Esta otra teoría. Lánzatela. Todo esto de Arabia Saudita y el Mundial, güey. Toda la gente mixteada. Y nada que ver con el fútbol, güey. Toda la gente blanca, mixteada y extraña. No es de este planeta. Presente. Estoy hablando del... Güey, tornecho. Soy un ánimo. Este se lo mantiene viendo History Shale. Ahí te va, güey. Holandeses. ¿Cómo se llaman los otros? Ingleses. Japoneses. Chinos. Dígalo, dígalo, güey. Te robaste que dijeras putitos, güey. Putitos. Putitos. Esos güeyes no son de este mundo, güey. Es que le gusta la... No, no, no. O sea, realmente no son de este planeta, güey. Los trajeron, güey. Yo conozco... ¿Quién los trajo? Los Anunnaki, güey. No, pues trajeron otros, son otras especies de otros lados, güey. Porque aquí, güey. Pero entonces, ¿cuál es la especie original, güey? Aquí la especie original, güey. Va de acorde. Clases de biología. El chileno y la tormenta. Yo nunca vi Star Wars, entonces no entiendo ni verga. Ubicamos qué planeta. No, no sé inglés. Meridianos y paralelos, Simón. Simón. Los paralelos van parados, los meridianos van a medias. A medias. Simón. Entonces, entre más cerca del Ecuador estés, más negro eres, güey. Es como la llorona, güey. Entre más cerca... México. 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 Espérate, güey. Es que chévere. Entre más... Es como la llorona. Entre más lejos la escuches, más cerca estés. Chiquete. Búsquete todos los que están en el Ecuador, que todos son morenos, güey. Pero eso no es por la posición del sol, güey. Es por la posición del sol, güey. Porque tú, la piel crema cierta pigmentación para poder resistir al sol, güey. Ok, vete más arribita, güey. Y hay gente más clara, güey. Más arriba. Mames, güey, entonces Alex Parker vive en diferentes ciudades, güey. Vamos más arriba, vámonos hasta arriba. Va, vámonos hasta arriba, güey. Y luego, ¿qué pedo? La pinche Alaska, güey. Simón. Hasta arriba, güey. Simón. Vean a los pinches... ¿Por qué los pingüinos son negros? No, no. ¿Cómo se llaman estos güeyes? Los que andan en los iglús. Ah. Puta madre, güey. Los... Ay, güey. Gente que ve en los iglús. Gente a la verga, turní, güey. Patricio. 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 Patricio en tiempo de frío, güey. Arenita, ¿no? No, no, no. Arenita. Esquimales. Esquimales, güey. Los esquimales, güey. Van con chocolate y luego arriba... No, los esquimales son morenos, güey. Sí, güey. Búscate un esquimal y lo vas a ver moreno, güey. ¿Son chinos, güey? No, no son chinos. Tienen los ojos rasgados. Pero no son de ahí. Pero no, sí son de ahí originalmente, güey. Yo las he visto en el Oxxon. Pero son morenos, güey. Los esquimales son morenos. Los judíos no son de aquí tampoco, güey. Un día donde son ellos, güey. Son de Hitler. Saludos al viejón, güey. Saludos al viejón, cariño. Ay, el vato. ¿Qué se convirtió esto? Durni, pero ¿dónde sacas todas esas mamadas, güey? Güey, es que hay que de frente echar a volar la mente, güey. O sea, vienen de ti, pues. Tienen cuenta que a este cabrón le cayó Tinder en su trabajo anterior, güey. Tiene como 30 años, güey. Sin estudiar, güey. Es que a veces uno, mira. No es un profe de hijo, güey. Cuando tengas miedo vas a entender, güey. Un profe tuvo un accidente laboral y dijo que no le gustaba porque estaba pensando. Como no tenía nada que hacer, se ponía a pensar cosas ociosas, güey. Dice que vivía en la estación del metro, güey. Que lo hiciste que se convirtió en dinosaurio. ¿Qué? El chamurión. Ay, pero el toroco. Y no hacía comedias, güey. El lagarto, ¿no? El lagarto, ¿no? El lagarto, sí, güey. No hay que ver, güey. El universo, güey, porque el vato tenía fe, güey. El octubus de Leonardo. El señor pulpo. Porque venía mariscos en la noche el vato acá, güey. El señor pulpo. Vamos a ver un tráiler, ¿no? Ese es el octubus. Barriendo, güey, barriendo. Pero, güey, sigo sin entender qué tiene que ver con Araya Saudita, toda esta conspiración de la jefe. Este pedo lo planearon, güey, porque van a hacer un cagadero ahí, güey. Van a matar a todos, güey. Van a aceptar mucha energía, güey. Entonces va a ser el momento de que saliera el Anticristo, güey. Entonces el Anticristo va a salir y hermanos míos. Mamaron. Mamaron. Ya mamaron, merga. Es que si te pones a pensar, sí tiene sentido, güey. Y pues allá, allá sí, allá sí andaba Jesús, güey. Aquí como que, eh, fiesta, eh, eh. Y bueno, aquí es otro pedo, güey. O sea, nada que ver, güey. Porque mira, podemos decir, no, que el mero, mero de Arabia, güey, es de que, ah, vénganse todos aquí, los, los reúnen, los, los reciben muy bien a toda la gente. La gente, ah, finchis, los güeyes de Arabia son bien vergas. Qué dudo, güey. O sea, Qatar no pasó porque pasaría en Arabia. Pero siento que México vería un buen papel así como en Rusia, que Tranquilation, Tranquilovsky, Tranquilovsky. Tranquilovsky. Sí, man. Pero según yo, yo estaba viendo que México, o sea, sí está así como que en la cuerda floja, güey, por el sentido de que hablo con todo respeto, ¿no? Que, que es muy tibio para los vergasos, güey. No, pero es que es. Tiene miedo de todos los lados. Pero no, es que más bien es que es la posición de México. Güey, pero qué presidente se ha agarrado de vergasos realmente, güey, nadie, güey. No más este, güey, caldeón. No, pero en el sentido de que todos son muy vergueros. Eh, me vale verga. Me siento que alguien que sí se jalaría del Pancho Villa, güey, pero ya está muerto, güey. Mames, ese güey es. Oye, pero. No, no, ese güey sí se, sí se rifaría a los vergasos, güey. Bueno, es culpa, güey. O sea, pero no se pute, güey, pues sí. Pues oye, rancho, pan, güey. Uno ya no puede decir que Pancho Villa era. Es la verga. Era un buen estratega militar, güey. No mames, o sea, sí era muy bueno, pero era una de la verga. Oye, no, tiempo, pero no. Una de la verga en ese tiempo, güey. No han dicho nada que lo vayan a cancelar, güey, porque pues ahorita sí está bien fuerte el conflicto ahí entre Israel y Palestina, ¿no? Entonces. Pero también está. Siento que ya es puro mame, güey. Ya la gente. Pues falta que 10 años. Pues en 10 años sí se quedó mal. Ajá, sí. Spoiler, no, valió verga. Es como que México está en la guerra mundial, güey. Es como acá los... Habló lentamente los vergueros, güey. ¿De qué, güey? ¿Qué, pues? Poco así. ¿Qué con qué? No, todo bien, pa, todo bien, pa. Me tocó ahí un spot político de Joe Biden. Estás de acá y luego que la verga se van a armar los vergazos. Mañana voy a meter esta solicitud al Congreso. Al Congreso de allá, güey, para no mandarme a la verga, güey. Es mi chico pendejo cómo se van a armar los vergazos. Claro, güey. Estamos en crisis económica. Estamos en tiempos de autoridad. Viene ese López Obrador, güey. Abrazos, no balazos. Pero es que ahí te va, güey. Se van a armar los vergazos. Y es la opción de los mexicanos de que, güey, me voy a ir a hacer mi servicio militar a Estados Unidos para que me den la... Una feria, ¿no? Una feria, güey. La ciudadanía. La ciudadanía, sí, güey. Te matan la verga, no, güey. Imagínate el vato, güey. Se ha preparado corte militar, güey. Hágame el corte del CR7, güey. ¿Qué es acá, güey? ¿Hace cuánto que no te cortas el cabello, güey? ¿Qué? ¿Hace cuánto que no te cortas el cabello? Me corté la semana pasada, güey. ¿Hace cuánto que no te lo lavaba, haga? Me corté la semana pasada, pero no... Me hago el tape, pero no me corto acá abajo, güey. Ah, bueno. Pero te hiciste el corte militar, güey. El corte militar, güey. ¿Hicieron el servicio militar ustedes? No, güey, yo... Yo tampoco, güey. A mí me pusieron inútil para la nación. Remisos a la guerra, güey. Me sirve para nada, güey. Es inútil para la nación. Es inútil para la nación. Porque tengo pie plano, güey. Pie plano. Pie plano también, yo, sí. Yo nunca lo hice, no tengo, güey. Porque yo digo, pues, ¿pa' qué? A veces tengo mi cartilla, pero me hicieron... Pero yo creo que sí me iría a la guerra, güey. Sí iría como que, por ni pedo, fuga, ¿no? Pero me iría ya cuando hay una segunda reserva para confabriar. Con tu lápiz. Se iría de casinero, ¿no? No, no, ya te vas cuando ya mataron a muchos, güey. De comediante, güey. Como es, así que no son soldados, güey. Ya que hay más comida, ¿no? No, pero a los remisos van primero, ¿no? Se supone, güey. No, porque yo no estoy ni siquiera registrado, güey. O sea, ¿nunca te asomaste ahí? No, ¿pa' qué, güey? Yo tampoco, güey. Pues que no sirve para nada. Son bien mierdas esos güeyes. Pues, pues, tú, güey. O sea, tienes que servir a tu nación. O sea, yo sé que hicieron una guerra. Yo me tengo que rifar, güey. ¿Qué me va de esta nación, güey? A México, güey. Pues, te da el derecho de estar aquí, güey. ¿Qué me da, güey? Nada. Te dio la vida, güey. Tú le debías... No mames. O sea... Cuatro personas sin casa, güey. Tienes que chingarte la de ser enemigo, o sea. ¿Por qué vas a ir bien? Yo siento que para ser soldado tienes que tener... El Jeffrey Dahmer. El Jeffrey Dahmer del ejército mexicano. A ver, se me atojó un negrito, güey. Cuando... Es que madre, güey. Cuando vas a tener una hoja y lo te dice un pinche chilanguillo. Aprende a hacer esa clave. A ti te vale verga porque tienes que volver en un año, güey. Sí, sí. Vale verga, ¿no? Pasa el año, güey. Nunca te aprendiste esa puta clave, güey. Vas a recoger tu cartilla, güey. Llegas acá. ¿Sigo centrado o no? Ya valió madre, ¿no? Le das la hojita y lo... A ver, díganme la clave. Acomódate la vísera. No, yo estaba en el bashi, güey. Le di mi mandícola en el bashi. ¡Hombre, se emputaron mi zarro, güey! Me dijeron, tiene dos minutos para prendérselas y no se va a ir a la verga. Y ahí estoy yo con otro pendejo que también regañó, güey. Te prendí una nueva madre, güey. Pero te tratan bien de la verga. O sea, no sé por qué, güey. Porque también no mames, mijo. O sea, te dieron tu clave y no la respetaste. ¿Y está muy larga o qué, güey? No, pues... No sé, güey. Unos quince centímetros. ¿Cuántas letras? Como unos veinte números. Letras y números. Como unos veinte números y letras. No, es que no mames. Pero, güey, desde que vas a tramitarla, no sé por qué te tratan bien culero, güey. Porque son los soldados, güey. Hay raza, güey, que obviamente, güey, teníamos que como dieciocho y diecisiete. Vienes en Crocs, güey, también te pasaste de ver. Dieciocho y diecisiete. Obviamente hay raza que va a su mamá con ellos, güey. Y la raza los trataba de la verga. ¿Qué, güey? Vienes con tu mami. Y la mamá como el doctor. No, la mamá, güey. Hacen de señora, sientes... La sentaban y luego iban a ponerle un cague al vato. Pinche vallón en corto acá. O pinche ciricuazo acá. No, pero sí son de que hay pinche vato maric... A ver, o sea, sí te hablan con muchos guayos, güey. Despectivamente. Pero bueno, vamos con la última noticia. Ya para cerrar esta madre. Porque empezaron a hablar de teorías conspirativas. ¿Qué es así, chicas? Que se aprecia. Que se aprecia. Checo Pérez, en exclusiva, el Checo Pérez dura 17 segundos. Es mucho, ¿no? Pues depende, ¿no? Haciendo... Depende, güey. Es mucho. 17 segundos, güey. No mames, güey. Por primera vez México está sintiéndose orgulloso de... ¿Te puedes acercar al micrófono, Dani, por favor? ¿Te puede acercar al micrófono, Dani, por favor? ¿Te puede acercar al gatillazo al vato o qué? ¿Te puede acercar al gatillazo? ¿Núca les han pasado acá? No, 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 gracias. Gracias a esos dos, güey. Que a ti se te pones el... No, gracias a Dios, no me ha tocado. No va, güey. O sea, ¿qué te pasa, güey? Que dices, esta morra, ¿qué, güey? O sea, me pongo 500 y más doble 17. Yo digo que pasa cuando tienes tiempo, güey, sin acá. O sea, que la morra te entona mucho, güey. Que te entone mucho, güey. Que hubo un calentamiento muy... Muy previo. Obviamente te saca la verga y sale todo, güey. O sea... Pero no te recuperas, ¿no, güey? Quieres ponerle la llanta así como el Checo Pérez. Vas a los pits. Déjame que me cambie en las balatas. Así es que... A los pits. La banderita nomás. Bueno, la nota, güey, la nota del Checo Pérez. El Checo Pérez no duela ni siquiera una vuelta en su... No dio ni una vuelta. No dio ni una vuelta, güey. Te lo di siete segundos porque quiso rebasar por la... Por la parte de afuera. Y se estrelló al güey. Rebasó por la... Por la derecha. Checo rebasó por la derecha. No se hace, Checo, güey. Lo primero que te dicen cuando empiezo a manejar... No rebases por la derecha, güey. Y más direccional. Imagínate el... Un tráiler que estaba parado ahí. Imagínate el godín mamador, güey. De que tiene un compañero rico, güey. Que le gusta la Fórmula 1, güey. Que es su compa. No, mijo. Para mí su Fórmula 1 es la verga, mijo. Que el vato, güey... ¿Por qué hablas como Lolo, güey? Que el vato, güey, pidió su aguinaldo, güey. Para ir a ver esa madre, ¿no? Se compra su gorrita en Liverpool a 18 meses. Se encharcó, güey. Su camisa acá que le queda muy agua. Así como el René Agul. La manda a hacer, güey. La playera del Checo, güey. 150 barros. Que le ponen con ese, ¿no? Así, Checo. Y lo llegan a refaccionar y pide la calca de Ferrari, güey. Y el güey se emociona en el mostrador. ¿Dónde le cuentan del aceite, güey? De la ubicación. Se cae bien de la Maribel Guardia afuera de la ferretería, güey. Se toma foto, güey. Con la Maribel Guardia de cartón. Rumbo a la F1. Hashtag velocidad. Llega, güey. Me quedé sin pila acá. El bato ya se gastó, ¿qué? Unos 400. Mil. Porque fue muy caro, güey. No sé cuánto cuesta, pero fue muy caro. Que todavía trae su radio Ferrari, güey. En Nextel. Yo estaba viendo que en las entrevistas decían que los Uber están bien caros, güey. De que 300 y la verdad. Entonces ya es buena feria, güey. Llega, güey. Puesto de chelas, güey. Batechela. 1500 barros en la F1. Hay que... Ahí están unos 400, ¿no? Tiene... Sí, cincho. Tiene este... Carritos. Carritos de cerveza. Un carrichela, güey. Y el bato... Y el checo, déjame el choco. No, no checa ese comentario. Pero, pues, se mamó, güey. O sea, pero a todos nos ha pasado que chocamos, güey. La neta, yo he chocado muchas veces y... Y nadie le ha hecho de pedo. Pero no me dedicó a ese pedo, sí, güey. O sea... A chocar. Es como si vas a ver un Sein Bond, güey. Y el vato... Se cae. No, le da un tirón, güey. O sea... Verrió el carro el vato, güey. Yo siento que se ha volado, güey. Así que cuando te pones guapo con tu familia... Ay... Sí, güey. En casa, en casa. Sí, sí. O sea, sí se notó que... Pues el vato dijo que ya no quiero estar... Es una verga. Ajá. El vato dijo que ya no quiero estar en el podio. O sea, ahora yo quiero ser el número uno. Porque ya le ha tocado estar en los primeros tres un chingo de veces. Y pues, obviamente, en su vuelta a México, pues, el vato quiso... O sea, el vato invitó a comer a su nena de la casa, güey. A sus suegros, güey. Limpió todo, güey. Le dijo a la jefa, güey. ¿Qué? Trátalos bien. Bañó al perro, güey. La jefa, güey. Hizo lasaña. El vato compró el coca gringa, güey. De nata, cabía en verga, güey. Llegó todo, güey. Estaban acá, cabía en verga. Una sobredosis en las... No, 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 no. Su mamá... Su mamá puso... Llega el papá envergado, güey. Llega el papá envergado, güey. Después de un año, güey. Encuerado acá. ¿Dónde están mis chamarras, hija de tu puta madre? ¿Por qué las vendiste, culera? ¡Vete, Javier! Papá, papá. Está mi novia. Tú ni eres mi hijo, pendejo. ¿Qué rico está mi hija? Ya lo noté, señor, agarra, güey. Oye, ya, pobre checo, güey, o sea... Sí, la neta sí, pobrecito. Y después que invita a una morra, a dar la vuelta, la monta para aquí. Ah, güey. Pero imagínate la pinche decepción de qué, güey. Estoy con mi raza, güey. Sí, güey. Y un chingo, güey. ¿Haz de cuenta del maracanazo, güey? Estás en tu casa. Todo el mundo espera que hagas algo al respecto, güey. 17 segundos y el checo... Y el checo, no, voy a chocar. Como el video ese quedó un morro acá y luego está un semáforo, güey. Se lo quiere pasar, güey. Te voy a pasar el video para que lo ponga, güey. Y luego... ¡No, güey, no! Lo dice su compa. No, güey, no. No mames, güey. Te dije que no te hice muro, güey. Acabé reubicado, güey. Sí, güey. A ver qué se va a hacer. Es sorprendente, güey. Es un video, güey. Que un carro hace el... Se para, güey. Porque va a pasar un perrito. Y no viene una pinche moto atrás, güey. Es de su madre el carro, güey. Pinche gordote que es una moto, güey. Es de una... Que se va... Que lo cruza y cae por el cofre y todo el... Y yo dije, güey, qué probabilidad había que sumaras todo el carro, hijo de tu puta madre. Y no se cagó el bato ni nada, güey. Y el perro te hace parar mierda y la grisa, güey. Qué perroso, ahora sí, güey. Qué perroso, güey. Pues, bueno, con eso despedimos el episodio de Barriendo la Semana de esta semana. Hombre pendejo, güey. Güey, el bato tiene que pagar, güey. Seguramente soy un nunca tan inseguro, güey. Era Didi, güey. Era Didi, güey. Y todo... Y aplastó la comida, el pobre imbécil, la cara de arriba de la... Digo, ¿se está sangrando o no? La salsa de tomate. Y la di enverguera, güey. Se bajó el cofre y lo atale tu muele. El episodio, no. Y la cara de que era el vidrio, no. ¿Qué te pasa, pendejo? Así en el bato todo madreado. Ah, pero bueno, ¿cómo se nos pasaron el día? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo muy chido, güey. ¿Dónde los podemos seguir? En Instagram como... Dani, John Bajo, Aldana, John Bajo, noventa y seis. No, mami, pongan ese nombre más fácil, güey. ¿Qué es eso? Clarice, vamos, mil novecientos ochenta y siete puntos, guión, va. O sea... Voy a tomar... Clarice, no vas a estar hablando. Tienes como... Ya se cambió el nombre, Clarice, noventa. Oye, ¿pero por qué come y treinta? Pues Eddie es la E al revés, güey. Eddie, comedia, come, Eddie. ¿Y treinta? Es como una barra, güey. Tito Villa. Messi en sus inicios, Tito Villa en el Cruz Azul. Messi en sus PSG. Ah, no, órale. No, muy bien. No, Messi en el PSG. Messi en el Barça, güey. Messi en el PSG. Ah, en el Barça también, es cierto. En el Barça, treinta, diecinueve. Messi en... ¿En el Newell's no tenía ese número también? Creo que era el diecinueve, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo. Tito Villa. Comedy treinta. Comedy treinta. Me pueden seguir como Cuauhtémoc Blanco. No, a mí sí me pueden seguir en todas las redes sociales como torni.comedy.comedy, así como el de. Porque se compra de. No, punto comedy de comedia, güey, o sea. ¿Qué? Chicos copianes, güey. No, esa es la copia de Aldani, Aldani Comedia, güey. Aldani Comedia. ¿Dónde voy a hacer torni-comedia? Aldani Comedia. No, Torni Show, güey, es muy de Monterrey, güey. Pero es que sí te cae más el chaval. ¿Por qué no te pones torni-hotson, güey? Ya existe un torni-show, güey. ¿También hay torni-hotson? Es que tengo muchos nombres, güey, para... Como trabajo con muchas personas, cuando me quedan de mandar, no saben a quién de mandar, güey. Porque en unos lados hay algo como torni con Y, güey. Estás como Cocolizo Pérez. Cocolizo Pérez. Ah, pendejo ando al orido, güey. Pero pueden seguirme como torni.comedia en TikTok, Instagram, en YouTube. OnlyFans. OnlyFans. No, OnlyFans todavía no, pues, ¿pa' qué, güey? OnlyNadie. Pues algo como mi OnlyFans y no triunfa, güey. Cállate, cállate. Como mi treinta raza en Instagram. Y todo, todo lo pagué dos veces, güey. Instagram, TikTok, Facebook. MySpace. Y nos vemos el próximo 17 de noviembre con Sports, boletos patitorosa.com y en taquilla. Va a quedar en un chingo de lugares. Y el Eddy les va a dar una cortesía al güey que comente primero ahí, Eddy. Sí, güey. Es Eddy Pais. El primero que ponga, es Eddy Pais, se gana una cortesía por el Eddy. Oye, y luego que sigue la morra con los condones usados, güey. Te lo sé. Ojalá porque no hay raza. Estaría bien verga, güey. Hay boletos vendidos, güey. Oye, ¿sabes? Yo, yo me culié, güey. En la vez del condones, ¿por qué? Es que llevé para dar cortesías, güey. Y llevé dos condones. Entonces, dije, nada, pues. No, primero, primero, primero regalé un barquito. Simón, el de Georgie, güey. Y le traía dos condones, güey. No, pues, ¿quién quiere unas cortesías? Lo pasó a una morra, güey. No, no, ¿estás soltera? Estoy casado, güey. Es su puta madre. Y luego, güey, el esposo está bien grandote, la verga, güey. Cuando me bajé se paró y dije, a ver si no, si no me hice algo, güey. Pero no, todo, todo. ¿Cortes eso, güey? ¿Dónde lo hiciste? No, no te lo voy a dejar porque así es el show. El señor los condones usados, güey. Así es el show, güey. Y le dijo que se los llevara en el show y le iba a dejar entrar. Sí, güey. Caca, la verga. No, así le dije, tráiganme los usados, güey. Con un elote adentro. Dios santo. 17 de noviembre. 17 de noviembre, monstruo sagrado, Corner Sport. ¿Algo más que quieren decir, nada? Vamos a esperar más con un freestyle. ¿Todo bien? Arre, sacan el beat, pues. Ahí me pueden seguir mientras como arroba Danilo Huelna o arroba este podcast que ya existe. A ver, güey, pero primero va a salir un anuncio, güey. Ernestina, del mar. Tú, no te bañas, pinche vieja, qué bien da. Yo no más he decidido host de batallas. Yo no vengo disfrazada. Así es mi ropa. Y a ti, donde quiera te violan. Los viejos. Eso dicen ellos. Eso dicen esas morras, güey. Wow. Ya. ¿Sí o no? Sí. Ya. Ah. Sí. Ajá. ¿Cómo dice y cómo suena? En 3, 2, 1. Tiempo. Vengo a improvisar algo tranquilo. La verdad es un gusto estar con el Danilo. Danilo. Yo no sé sampear sobre el vinilo. Pero es que aquí está el Dan, el, el Aldana. Este güey vino, me trabé poquillo. Pero traje al torni, hermano. El güey venía envergado. Trae un grano en el ano. Le dije, hermano, si quieres te lo reviento. Pero me dijo, está bien. Solo hazlo muy, muy lento. Le dije, o los dientes o la mano. Él me dijo lo que quieras. Mi hermano, es tu ano. La verdad. Yo me sentía soñado. Pues el ano del torni olía a vainilla. Con cacahuates, la verdad es que hablamos de bates. No hay debates. Yo quiero que el vin no me arrebates. Seguimos con este pedo, con estos pinches bajos. Que son maleantes. Mayates. De que mayates. Yo no hablo de los homosexuales. Porque yo respeto a todos como lo dije en anteriores ocasiones. Estoy aquí con el Danilo, que es bien mexa. Quiero un bat. Pero pa' batear cabezas en el estadio. Se armaron los vergazos. Samuel García. A mí eso no le dijimos. No le dijimos que Samuel García se va a poseer para presidente. La mañana el torni me sacó la verga. Me dejó y el mequiado. Yo la verdad estaba muy culiado. Suscríbanse por favor. Porque dije no estoy preparado. Me vi al espejo y dije 17 de noviembre. Monstruo sagrado. En el córner es por lleva tu carnala. La voy a hacer reír. La voy a subir al cielo camarada. De mi hermana no hables porque me puto. Dice que le ganas al checo. Duras menos de 17 segundos. Y 17 de noviembre van a ver con este vato. Ve mama el pene porque meta un agente de más. Y nos vemos carnal. Sí. Sí. Eso fue. Vamos a meter a alguien de más. Puto primate. ¿Por qué no la llevaste a tu show? Primero si no muy magnate. Te metiste coma 10. Yo voy a meter 5. La tu hermana en el córner. Ahí mero la inco. Él. Él. Ya, pa, ya, ya, ya. Yo meto como siempre. Hermana le quieres meter. Pero realmente tú solo te vienes en tu ombligo. Ya, ya. Oh, oh, oh. Ruido, 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 ruido. Tongo. Me sentí el poncho en 10. Tongo. Tongo. Siguiente semanas y todo sale bien. Esto fue un gustazo. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Dense mejor. Dense mejor a toda la gente. Dense mejor aquí. Vayan al córner. Vayan a estar ahí pendientes también. El 25 de noviembre hay un show. Consumo local. La cortesía. ¿Cuál? La del condón. No, el que ponga ese Edi Páez. Una cortesía. Excelente. Ese Edi Páez va gratis. Si el Edi lleva 100, le regalo ese Batman de ahí. Jalan o qué. Va. Fierro. 70. 100. Ya lo tiene. 80. Ni tú ni yo. 80. Se va el Batman. Va. 50 el Bumblebee. Va. Arre. Nos vemos allá. Te la chupo. Acá. Gracias.